¡Calle Hunetal! ¡Eno PAN! Primero decir que no somos unos criminales, somos gente de comercio que está velando por sus derechos, que no quiere trabajar en domingos y festivos y bueno, nada más y nada menos aquí tenéis la foto. Es que ni consumidores están de acuerdo en que se abra, ni trabajadores, ni asociaciones de comerciantes y nosotros queremos explicar las razones que nos hacen estar aquí a la gente que entra a comprar. Este es confundir el culo con las temporas. Abrir el domingo no tiene nada que ver con un salario y un contrato justo. Todo es negociable y todo es adaptable. Entonces eso es lo que yo quiero decir. Yo iré a pasar el domingo donde me dé la gana porque ya soy mayorcita.